qué tal queridos amigos mecánicos juan francisco calero en nombre del grupo cerca automoción el último motor de combustión que repares probablemente va a ser o el motor de un automóvil clásico o un motor estacionario y es que esto es justamente a lo que vamos dentro de la industria del automóvil y ahora con el grupo cerca llévate una máquina de diagnosis de autel vamos a sortear una cada mes simplemente te tienes que inscribir en nuestra newsletter para recibirla es totalmente gratis te inscribes en la newsletter con tu correo electrónico aquí en la dirección que te ponemos en la descripción del vídeo y en el primer comentario y cada mes vas a entrar directamente si eres un profesional de la reparación un mecánico en un sorteo de una máquina de diagnosis de autel por cortesía del grupo cerca automoción suscríbete vengo precisamente de hacer una presentación súper interesante o más bien dicho de asistir a una presentación súper interesante de nissan donde estaban hablando de la próxima generación de su motor y power en la que prometen una eficiencia térmica del 50% lo cual parece todo un hito dentro de la historia de la industria del automóvil y esto no es una cosa de ciencia ficción esto va a estar aquí en el plazo aproximadamente de entre 3 y 4 años y eso cómo se hace y eso por qué bueno pues básicamente con lo que viene que es la euro 7 los requerimientos de emisiones van a ser tan fuertes sobre todo a nivel de co2 que las marcas de automóvil tienen que buscar estrategias para hacer que sus coches sean mucho más finos en lo que se refiere al consumo de combustible eficiencia al final es menos consumo de combustible siempre y cuando eliminando de esta ecuación virtuosa un aumento en los gases y específicamente los óxidos de nitrógeno que es lo que ha hundido al diésel en los últimos años y en los últimos tiempos ya parece que sin marcha atrás en lo que se refiere al producto de gran consumo y la cuestión es que lo que viene ahora la próxima generación de motores de gasolina es el downsizing llevado al máximo extremo es decir motores cada vez más pequeños no se extrañe que dentro de cinco años estemos hablando ya no sólo de motores de tres cilindros sino de motores de dos cilindros entre medio litro y un litro y motores además que van a funcionar de una manera completamente encapsulada y como generadores y eso tiene muchísimas implicaciones que significa que el próximo motor que vas a reparar va a ser un motor con generador como generador pues básicamente lo que significa es que estos motores de combustión los motores de toda la vida tienen un rango de eficiencia muy limitado y además ese rango de eficiencia alta la tienen en un rango de revoluciones muy corto así que si tenemos un motor que la mayor parte de la energía la desperdicia en fricción y calor y además solamente nos ofrece su mejor cara en un rango de vueltas muy pequeño pues ahí tenemos un margen de mejora que tenemos que ver cómo lo encontramos y no es nada fácil sino alguien ya lo habría inventado cuál es una de las maneras de inventarlo pues básicamente hacer que este motor se separe de mover las ruedas y entre medias meter un generador y eso implica igualmente tener una batería idealmente e igualmente un motor eléctrico que conseguimos con todo esto diferir el funcionamiento del motor de lo que es el giro de las ruedas y eso nos permite igualmente hacer que el motor esté girando siempre en las revoluciones óptimas a la que es capaz de funcionar con mejor rendimiento mejor rendimiento significa menos pérdidas por calor en la cámara de combustión e igualmente también menos pérdidas por fricción de hecho todas las estrategias que se están pensando para estos motores van dirigidas a perder menos por bombeo a perder menos por fricción e igualmente también no solamente el hecho de utilizar el motor en regímenes estacionarios como si fuera una burra que en ese punto es en donde ofrece mayor rendimiento en relación al consumo de combustible que tiene sino también en mejorar grandemente lo que es el flujo de la mezcla dentro del cilindro gracias a nuevas estrategias que hacen que la combustión sea más rápida y el último gran maná que hay detrás de todo esto el gran último punto de eficiencia es aprovechar los calores de escape no solamente la inercia que genera la energía cinética que me generan los gases para mover un turbo sino también el calor que hay ahí aprovecharlo para generar energía con todas esas estrategias y con la utilización de una batería para acumular energía y luego un motor eléctrico que nos permite tener el máximo de par en el primer momento que pisamos el acelerador lo que están prometiendo algunas marcas de coches con un sistema híbrido convencional son eficiencias energéticas de aquí a unos cinco años de un 50% esto tiene implicaciones muy importantes porque estos motores tienen otra forma de funcionar se van a apagar y se van a encender constantemente tienen unos regímenes de funcionamiento como digo muy estrechos y eso hace que a la hora de promover a merías de tener determinados fallos o problemas en el sistema nos vamos a encontrar con cosas nuevas y originales e igualmente también que estos motores con el tiempo puede que se averían menos cosa que está por ver porque es verdaderamente crítico en un motor de este tipo estar encendiendo y apagando constantemente como bien sabemos ya por vehículos híbridos que hay en el mercado y que se usan especialmente como taxi que tienen problemas relacionados con la falta de tener una continuidad en una temperatura óptima de servicio así que queridos amigos esto es lo que viene motores mucho más pequeños motores estacionarios y motores en definitiva que buscan gastar mucha menos gasolina siempre conjugados con baterías y con motores eléctricos nada más queridos amigos espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en una nueva píldora técnica próximamente aquí en el canal del grupo cerca para todo el mundo de la post venta en directo como siempre hasta luego